La ciudadanía está cansada y harta pues de discursos falsos, de expresiones, de provocación y pues yo invitaría a mis compañeros a que justamente demos una política y un debate de altura. Promoveré el impulso a la economía, a los micronegocios del municipio con descuentos y con donaciones, así como también apoyos económicos para impulsar a nuestro municipio. En mi gobierno el desarrollo económico y social se verá fortalecido con garantías de seguridad para la inversión, el turismo y la iniciativa privada. En el desarrollo urbano y rural el embellecimiento de nuestra ciudad es primordial para la dignificación del título de pueblo mágico, limpiar y sanear nuestras calles, el reordenar la circulación vial, además de rescatar los espacios públicos que se encuentran en mal estado o prácticamente en Abadono. Manejaré una flexibilidad y apoyaré a quienes tengan la necesidad de recibir o de solicitar un apoyo de mi gobierno. Esa será mi forma de trabajar, trabajar de la mano con la ciudadanía para que ella se sienta acogida y protegida por su gobierno municipal. El tocar puerta a puerta, el escuchar a la ciudadanía, me he dado cuenta de que las personas, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y amigos están sumamente preocupados por el actuar de la seguridad pública. Lamentablemente en nuestro municipio ha incrementado mucho la inseguridad y también la ciudadanía se ha quejado por la corrupción. La estrategia de seguridad que implementaré se enfocará a actualizar, capacitar y dotar de equipamiento a los elementos de nuestro cuerpo de seguridad, así como también invertir en tecnología y adquirir unidades para los puntos de reacción inmediata que serán instalados de manera estratégica, así como la inversión en infraestructura para garantizar seguridad entre los tres órdenes de gobierno. Y claro, comentarle al compañero Roberto Solís, no desconozco de las funciones y de la forma de trabajar entre los tres ejes de gobierno. Solo la invitación es a enfocarnos a hacer propuestas en base al municipio, no a los niveles estatal y federal. Hoy es un debate municipal. Quienes están en el puesto público como presidente municipal también son gestores. Esa es una de las principales funciones de un presidente municipal. Esta es una propuesta personal, una propuesta de mi proyecto, que sin embargo debe de estar asociada justamente a los tres niveles de gobierno ante la gestión. Pero yo quisiera hacer o recordar que en su administración, durante toda su administración incrementaron el robo de autos, casa habitación y demás. Y también comentarle que al finalizar su administración, pues se notó cómo desvalijaron la presidencia, las unidades, los carros de basura, las bombas de los pozos de agua. El tema de educación es muy importante. Las becas de aprovechamiento académico serán promovidas por mi gobierno. Apoyo a instituciones educativas para infraestructura y mantenimiento. Gestionar ante la Secretaría de Educación Pública la apertura del turno vespertino del centro escolar y de las instituciones de mayor demanda de nuestro municipio para garantizar la educación a los habitantes de las unidades habitacionales. Construcción de nuevas escuelas y aulas. La educación es primordial en nuestra sociedad. Construcción de las instituciones, perdón, construcción de las instalaciones del Instituto de Estudios Digitales del Estado de Puebla. Hoy se cuenta con un terreno, pero no se cuenta con un edificio y mi compromiso es construirlo. Así también realizar la gestión de la construcción del campus UAP de Huejotzingo. También estaré empleando el programa de capacitación a jóvenes para su primer empleo, impulso económico a jóvenes emprendedores, capacitación, acompañamiento y gestión para proyectos viables, asistencia psicológica y emocional, reconocimiento al talento juvenil, creativo, aprovechamiento cultural, entre otros rubros más. Así como también estaré abriendo nuevos espacios deportivos y recreativos para nuestros jóvenes. Es muy importante alejarlos de los vicios. Pero también comentar que el tema de Santana Chalmimilulco, yo lo estaré tocando con toda la sensibilidad y todo el compromiso para favorecer a los ciudadanos. Yo estaré haciendo el uso y la aplicación del recurso de manera puntual, pero sobre todo de manera muy responsable para generar las características y las necesidades, así como también los proyectos necesarios para nuestros jóvenes y para toda la sociedad en lo general. Seré un presidente sumamente responsable de tu presupuesto y del presupuesto de todo nuestro municipio para el bien de todos. Elevar la calidad de vida de nuestro municipio es mi compromiso.